60 millas al norte, 60 miles north, película de drama Clarence y Craig son dos amigos que comparten un departamento muy pequeño, con varios inconvenientes porque luego no tienen agua caliente, se quejan de Ica y cocarachas, pero es económico, viven en Nueva York Se ponen en disfraces como Jesús, Drácula, etc. para tomarse fotos con turistas y ganar unos pesos Eso no les da lo suficiente para pagar el alquiler y sus gastos Clarence es un actor que no tenía una oportunidad de lanzarse a la fama y vivir de eso Su agente le había conseguido un trabajo para conducir un programa que era una buena oportunidad Pero 12 años después, como ya tiene antecedentes, porque de hecho, bueno, revisaron sus antecedentes y se dieron cuenta que hace 12 años se había manejado con unas cervezas encima y lo detuvieron Debido a ese error, porque en realidad no causó ningún accidente, tampoco estaba súper borracho ni nada Bueno, al menos eso es lo que platica en la película, ¿no? Pero ya por esos antecedentes, entonces le retiran la oportunidad que le dieron de conducir el programa Y su agente decide como que ya sacarlo, bueno, como que ya no apoyarlo, ¿no? Ya no trabajar con él, su agente también le da la espalda Y de hecho después llega el dueño del departamento donde viven Clarence y su amigo Y lo saca, o sea, los corre porque no han pagado el alquiler Pues como no tienen dinero, ninguno de los dos, ahora sí que son actores fracasados Entonces lo saca Y Clarence se tuvo que ir por unos días a la casa de sus papás Sus papás lo dejaron quedarse en el sofá Porque habían vendido la casa y se iban para Florida En el cuarto donde dormía Clarence, de la casa precisamente de sus papás Se lo rentaron una chica llamada Wilde Los papás de Clarence nunca han estado de acuerdo que su hijo siguiera intentando su sueño de trabajar en la actuación Le decían que fuera a pedir un trabajo serio, o sea, con lo que pagara la renta, los gastos, comida, etc. Siempre como que era la crítica, sobre todo la mamá, ¿no? Siempre andaban ahí peleando Clarence y su madre En lo de que ella búsquete un trabajo, ponte a hacer algo útil O sea, no estar ahí como que dependiendo de los demás Y sobre todo de que tener que regresar a casa de la mamá, ¿no? Y dormir en el sofá Y aparte le dice la madre Clarence que tiene que ayudar a Wilde A la chica que está rentando la habitación La tiene que llevar a sus citas con el doctor Wilde es una chica que no sale mucho, que le da miedo salir Y el doctor que la está atendiendo le dice que tiene agarofobia Ella alega y discute que hace algunos meses estaba en el bosque y una garrapata le picó Y debido a eso ella le dio la enfermedad de Lim El problema es que el doctor le decía que eso de Lim ya había pasado Que no era eso lo que tenía ella Lo único que tenía era agarofobia Precisamente estar en lugares exteriores O tener miedo a las multitudes O sea, como que estar en el exterior cerca de puentes, etc. Allá le empezaba a dar ataques de ansiedad Y se empezaba a poner rígida Que las rodillas y que ya no le respondían, etc. Ella siempre decía que era por la enfermedad de Lim Pero el doctor y no, y no, y no Hasta que de hecho el doctor la manda con un psiquiatra El psiquiatra la empieza a atender por medio de Zoom Para que la empiece a diagnosticar y ver por qué tiene miedo O sea, como que tratarla precisamente por su agarofobia Según el otro doctor Cuando ella alegaba y decía que era por la enfermedad de Lim El doctor después empezó a ir a la casa de los papás de Clarence Para atender a la chica, ver sus terapias y demás Este Clarence Porque aparte se discutía mucho con su mamá, ¿no? Entonces Clarence tenía que empezarse a hacer cargo de esta chica Al principio Clarence obviamente con su egoísmo De que él quiere ser actor y quiere seguir sus sueños Se la pasaba presente discutiendo con la mamá Porque la mamá le había conseguido una entrevista Para que trabajara en la estación de ferrocarril Donde trabajó el papá de Clarence muchos años Él decía que no quería trabajar en un ferrocarril O sea, que porque va a estar trabajando en algo que no le gusta Cuando su sueño es ser actor Pero su mamá le decía que eso no le iba a llevar a ninguna parte Que de eso no iba a vivir Pero gracias a que Clarence tiene que hacerse cargo de esta chica Wild Y empezar a ayudarla Como que para que supere sus problemas y demás Porque de hecho también la hermana de Wild Quiere que su hermana salga de la casa Porque sale muy poco Y en cuanto empieza a salir la hermana esta Wild Se empieza a poner muy nerviosa Se empieza a estresar Quiere regresarse En fin Entonces Clarence ya como que empieza a cambiar En el momento que Clarence tiene que convivir con Wild Esta chica que tiene supuestamente la agorafobia Pero en realidad lo que tiene Si es la enfermedad de Dean Empieza a pensar más en ella Eso le ayuda a Clarence A no ser tan egoísta Y no encerrarse en su vida Y como que empezar a ayudar a la chica Porque ve que esa chica si está sufriendo Por un mal diagnóstico Entonces se da cuenta Esta chica O sea, bueno Clarence se da cuenta Que esa chica si está enferma Porque un día que Le pone una película Ella quería salir al cine A ver una película Pero por lo mismo Que no estaba bien físicamente Se la pone ahí afuera del jardincito Y en la casa de los papás de Clarence Clarence se la pone la película Y todo Y entonces se empieza a poner mal Se la llevan en la ambulancia Y descubren que en efecto Todos los padecimientos Que ella siempre dijo Eran por la enfermedad de Lynn Él Ahí es cuando ya Quiere como que Pues formar una amistad Con ella y todo Pero cuando ella está en el hospital Ella ya no quiere verlo O sea Ella ya no acepta las visitas Al menos hasta que la den de alta Y hasta que se recupere De hecho ya después Los papás ya se mudan a Florida Y Clarence lo único Que puede hacer Es que regresa Porque como su amigo Que también habían corrido Del departamento Se había reconciliado Con su novia Y ya se iban a casar Entonces Le dan Precisamente ahora El amigo de Clarence Le ofrece Que se quede en el sofá Mientras A este Clarence Pues en lo que consigue trabajo O a lo mejor Empieza a irle bien Económicamente Y Clarence Lo que hace Es escribir En un libro Sobre la historia De Wild Para que a lo mejor Lo hace Bueno Más bien en un libro Más bien en un guión Para una película Entonces escribe El guión para la película Y va A una productora A que le Pues a que lo representen Para poder Hacer la película Porque ya sea Aparte Él va a hacer un casting Donde va a buscar actores Que interpreten A los personajes Y demás Entonces como que ya Le empiezan Como que Le empieza a ir bien Porque ya la productora Después de leer el guión Sobre la chica esta De la enfermedad de Lim Le gusta A la de la productora De cine Le gusta su guión De este Clarence Y decide apoyarlo Entonces ya van a grabar La película Pero él se sigue quedando En el sofá A pesar de que su amigo Ya se va a casar Con su novia Dice que si se va a quedar En el sofá Para juntar el dinero Y poder pagar también Todo lo de la película Porque pues lo van a representar Pero tampoco le van a dar Todo el dinero Entonces Gracias a esta chica De A esta Wild Él se empieza Como que De alguna forma Empieza a reaccionar O sea como que dice En lugar de quedarse estancado Empieza a salir adelante ¿No? Entonces La amistad que empezó A tener con Wild Le ayudó a salir adelante A emprender A escribir el guión Y todo Entonces como que En cierta parte De salir de una parte Así como negacionista De No yo no quiero esto Yo no quiero Yo solamente O sea como que Encaprichado En lo que Solamente lo que él dice Y demás O sea Le hizo abrir Pues como que Las puertas A como que A otros ideales O sea como que De alguna u otra forma Esta chica Le ayudó a él Y él a la vez También la ayudó O sea como que De alguna manera También la ayudó a ella De hecho ya cuando Como no la pudo Ya ver en el hospital Porque ella no quiso Que Clarence Fuera a verla Al hospital a Wild Mientras la daban de alta De su tratamiento Contra Ahora sí Ya un diagnóstico Correcto Dándole medicamentos Para atacar La enfermedad De Lim Ya cuando la dieron De alta Ella fue A ver a Clarence Para agradecerle Y de alguna manera Decirle que ya estaba Mucho mejor Y que casi casi Gracias por su ayuda Y todo Y que ya Iba a irse a A Texas Creo que desde Nueva York Se iba a ir a Texas Esta chica Wild Pero pues se fue A despedir de Clarence Y a la vez Clarence Les digo que ya Va a ser su película Y todo Entonces Pues sí Como que es una Tiene su mensaje La película Es una película Cortita No dura mucho La película Tiene su buen mensaje Digo ya sé que no es Para todo público Ese tipo de película Sobre todo Como que el tema Es un poco Este Pues a lo mejor Un poco Denso Y aparte pues es un drama Entonces No es una película Para todo público Pero tiene su mensaje Entonces Bueno a mí me gustó Por primero porque es una Película corta Tiene su mensaje Y al final Pues sí me gustó Que este chavo Pues saliera adelante Gracias a la amistad De Wild Entonces bueno Ya les platiqué De la película Y nos vemos Para la próxima Bye Bye